lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de mayo esdras capítulo 1 el decreto de ciro en el primer año de ciro rey de persia para que se cumpliese la palabra de jehová por boca de jeremías despertó jehová el espíritu de ciro rey de persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho ciro rey de persia jehová el dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en jerusalén que está en judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea dios con él y suba jerusalén que está en judá y edifique la casa jehová dios de israel él es el dios la cual está en jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de dios la cual está en jerusalén entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de judá y de benjamín y los sacerdotes y levitas todos aquellos cuyo espíritu despertó dios para subir a edificar la casa de jehová la cual está en jerusalén y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente y el rey siro sacó los utensilios de la casa de jehová que nabucodonosor había sacado de jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses lo sacó pues siro rey de persia por mano de mitrídates tesorero el cual los dio por cuenta a sesbazar príncipe de judá y esta es la cuenta de ellos 30 tazones de oro mil tazones de plata 29 cuchillos 30 tazas de oro otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de babilonia jerusalén esdras capítulo 2 los que volvieron con solo babel estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que nabucodonosor rey de babilonia había llevado cautivos a babilonia y que volvieron a jerusalén y a judá cada uno a su ciudad los cuales vinieron con solo babel jesúa neemías seráías relaías mardoqueo bilzán mispar big bay rejón y baana el número de los varones del pueblo de israel los hijos de paros 2172 los hijos de cefatías 372 los hijos de ara 775 los hijos de pad moab de los hijos de jesúa y de joab 2812 los hijos de elam 1254 los hijos de satú 945 los hijos de sacai 760 los hijos de bani 642 los hijos de bebay 623 los hijos de asgat 1222 los hijos de adonikam 666 los hijos de adonikam 666 los hijos de big bay 2056 los hijos de adin 454 los hijos de ater de esequías 98 los hijos de besay 323 los hijos de jora 112 los hijos de asum 223 los hijos de givar 95 los hijos de givar 95 los hijos de belén 123 los varones de netofa 56 los varones de anatot 128 los hijos de asmabet 42 los hijos de kiria de jeharim kafira y beherot 743 los hijos de ramá y geba 621 los varones de miqmas 122 los varones de bet el y ahí 223 los hijos de nebo 52 los hijos de maxvis 156 los hijos del otro elam 1254 los hijos de harim 320 los hijos de lod adid y ono 725 los hijos de jericó 345 los hijos de cená 3630 los sacerdotes los hijos de jedaías de la casa de jesúa 973 los hijos de imer 1052 los hijos de pasur 1247 los hijos de harim 1017 los levitas los hijos de jesúa y de gadmiel de los hijos de jodavía 74 los cantores los hijos de asaf 128 los hijos de los porteros los hijos de salún los hijos de áter los hijos de talmón los hijos de acúb los hijos de atita los hijos de sobay por todos 139 los sirvientes del templo los hijos de sija los hijos de azufa los hijos de tabaot los hijos de los hijos de siah los hijos de padón los hijos de levana los hijos de agava los hijos de acuf los hijos de agaf los hijos de salmai los hijos de anán los hijos de gidel los hijos de gaar los hijos de reaía los hijos de resín los hijos de necoda los hijos de gasán los hijos de usa los hijos de paseak los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bagbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Aruru, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darkon, los hijos de Hidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pocared Acebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Ter-Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay y Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para redificarle en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Esdras capítulo 3. Restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorobapel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro, desde el Líbano por Marajope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Sorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Esdras capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Sor Babel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sor Babel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como los mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum Canciller y Simsay Secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum Canciller y Simsay Secretario, y los demás compañeros suyos los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es los Elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznápar, transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edificaron la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que busquen el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada, y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta. A Rehum Canciller, a Simpsay Secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes, que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerges fue leída delante de Rehum, y de Simpsay Secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío Rey de Persia.